Y ya de vuelta con, ahora sí, noticiones, o no, mi querido huerejo. Claro que sí, noticiones. Noticiones, aparte, déjenme les digo que en Sazonarte tenemos de los mejores productos y bueno, mi favorito, mi favorito, tiene que ser el Flavor Stone, pero por mucho. Por mucho. O sea, lo amo, lo amo, lo amo. Somos novios y nadie está, ah, ¿verdad? Tin, tin, tin. No, son increíbles, la verdad, son unos superproductos que no tienen ni toxinas, nada se pega. Ay, me encanta, me encanta porque cocino tranquila. Definitivamente, tienes toda la razón y como tú seguramente hay muchísima gente que ya tiene los Flavor Stone y seguramente está igual de enamorados que tú. Sí, claro que sí. Pero para toda esa gente que no lo tiene, ¿qué te parece si les empezamos a explicar un poquito de qué son y cómo funcionan? Ay, a mí me parece divino y qué mejor que hacerlo con una receta, ahorita vamos a hacer unas chulititas de puerco en salsa de mostaza, que no sabes qué cosa. Ah, pues bueno. Que está delicioso. Cuando quieras. Pues les voy a dar los ingredientes de volada. Ahí les van. Para esta receta vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla finamente picada, cuatro papas peladas y finamente picadas, una naranja solo en la ralladura, media taza de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto, ocho chuletas de puerco, dos tazas de crema, cuatro cucharadas de mostaza a la antigua. Y ya, y bueno, claro, claro está Flavorstone. Por supuesto, el ingrediente más importante. ¿Verdad que sí? No, bueno, es que es una maravilla. En primera, son fáciles de lavar. Muy fáciles. Muy fáciles de lavar. En segunda, no tienen toxinas. Luego, pesan lo perfecto porque no están tampoco tan ligeros. O sea, puedes trabajar muy bien con ellos. La otra es guisa sin aceite. Entonces, ¿sabes que te quitas muchos problemas de obesidad, de colesterol, de diabetes, de todo lo que venga del, ya sabes, exceso de grasa? No, sí, súper importante y sobre todo para toda esa gente que le gusta cuidarse, que a lo mejor empiezan a vivir solos, se están empezando a independizar. Entonces, se vuelve un poco más difícil cuidarse y sobre todo cocinar sin aceite y sin grasa. Sí, porque luego no se lo imaginan. Exactamente, no sabemos ni por dónde empezar ni cómo hacerle. Bueno, pues la solución y una manera muy fácil de empezar y muy fácil es comprando sartenes que nos funcionen y que nos permitan cocinar sin aceite, sin grasa, sin mantequillas, para podernos cuidar, para poder este... Llevar una vida equilibrada, sana. Nuestros niveles de colesterol, para los que lo tenemos altos, etc, etc. Entonces, de verdad es una gran, gran, gran opción. Oye, y aparte, no es por nada, pero que te duren. Porque luego te vas y te compras unos sartenes que no es por nada, pero te sacan un ojo de la cara textual. Y a la tercera lavada... Ya se fregaron, ya traen una rayada, ya se... No, de verdad, de verdad, hoy se la van a pasar muy bien. Sí. Por favor, quiero que vean que Doré está... El aceite sigue aquí intacto. Lo vamos a omitir porque no nos sirve. No lo vamos a ocupar, entonces yo lo voy a quitar porque, de verdad, los Flavors Town Doré están hechos con un material muy especial que se llama zafiro antiadherente. Este material, el zafiro antiadherente, vino a reemplazar ya al teflón. Bendito. Ya no se usa el teflón. El teflón en su época era un material muy bueno y era la revolución, pero con el paso de los años se empezó a descubrir que, bueno, que el teflón tiene algunas toxinas que son muy dañinas. Este, cuando cocinamos se desprenden, cuando limpiamos el mismo sartén, pues, sin darnos cuenta vamos raspando esa capa de teflón y el teflón se empieza a ir, se empieza a ir. Y cuando cocinas, pues, se va mezclando con los alimentos, entonces es, de verdad, es súper, súper peligroso. Y aparte lo hueles. Lo hueles cuando cocinas y te lo comes cuando estás comiendo ya lo que preparaste en el sartén. Y tanto que te cuidas, ¿no? El zafiro antiadherente es lo ideal. Es lo de hoy. Porque, de verdad, no se le pega absolutamente nada. Por eso ya no cocinamos con nada de aceite, nada de mantequilla. Nada de grasa. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. Hay que quitarnos de encima esas grasas saturadas. Exacto, ¿no? Y los alimentos se pueden cocinar perfectamente bien en estos sartenes. Sin ningún problema. Sin necesidad de utilizar nada, nada, nada. Y lo mejor es que como nada se le pega. Nada. Estamos del otro lado, de verdad. Estamos del otro lado. Ni la mugre, ni nada. Entonces también limpiarlos es una maravilla. En dos segundos lo limpias. O sea, un chorritito de agua si usamos, pues, no sé, salsas o ese tipo de cosas. Y si nada más cocinamos a lo mejor unas chuletas como ahorita que de verdad se ponen, no se pegan. Un estrellcito, tantito jabón, una pasadita y se sequen y vámonos. Nada de aceite. Vámonos. Vamos a poner, ¿cuántas chuletitas te echas? Pues dos, ¿no? Pues dos, echamos dos. Dos, dos, dos. Dos chuletitas. Sí, de verdad que sí, es una gran, gran opción. Es una gran opción. La verdad que sí. Oye, yo quiero saber, ¿cuánto cuestan? Porque de veras que luego comprar unos sartenes y no te los dan en tu boda, como que yo... Sí, verdad, ese es como el regalo, el regalo ya... Sí, de cajón. De cajón. Pedir una batería de sartenes, porque sí son caras. Oye, y es buena idea. Sí, definitivamente. ¿Se va a casar alguien de su familia? Llamen a los números que están apareciendo en pantalla y... Definitivamente son caras las baterías de cocina por lo general. Son caras. Digo, como dices, hacen un regalo perfecto de boda o si necesitamos nosotros comprar una, pues si nos vamos a casar hay que pedir una batería. Pero si no, no se preocupe. De verdad, los Flavorstone son una maravilla y el precio no tendría por qué ser diferente. A ver. Así que, por favor, hay que llamar a los teléfonos que están apareciendo en este momento en la pantalla. Llamada totalmente gratis. Llamen, por favor. Digan que lo vieron aquí en Sazonarte. Hablen con nuestros asesores porque van a recibir un precio especial, Dore, para Sazonarte. Para nosotros solitos. Así que, por favor, llamen ya, ordenen esta batería, que son cuatro piezas. Ajá. Son este sartén que estás usando ahorita, que es el sartén para sartear. Oye, que por cierto, a ver si me toman, se toman el sartén ahorita que estamos hablando del sartén, porque quiero que vean que no se pega. Nada de nada. No tiene nada de grasa. Vean, por favor, de verdad es una maravilla. ¿Dónde estamos? Aquí. Chécate, Jimmy, ¿eh? Una, dos, ¿sí? Nada, ¿eh? No se pegó nada, no tiene nada de grasa esto. ¡Bravo! Y es una maravilla, Dore, de verdad. Entonces, se van a llevar este sartén, justamente, que fue el que usaste ahorita para hacer esa súper voltereta. Que es el sartén para saltear. Ajá. Un sartén un poquito más profundo. Esta cacerola que tiene un tamaño genial. Genial. Podemos meter hasta un pollo entero aquí adentro. Es una maravilla. Y su tapa de vidrio templado para cocinar absolutamente todo lo que se les dé la gana, de verdad. Aprovechen, llamen en este momento. Y además, Dore, les vamos a regalar un recetario a las primeras 100 personas que nos llamen. ¡Guau! Yo quiero. Para que empiecen a cocinar. La gente que a lo mejor todavía no es súper experta en esto de la cocina, que aprovechen. Ahí tienen su recetario que les va a dar unas muy buenas ideas para cocinar libre de grasa, súper sano. Y lo más importante, delicioso. Delicioso. De nada sirve cocinar sano y libre de grasa si no sabe raro. ¿Quién dijo que ponerse a dieta te tenía que privar de los sabores? Esa es una mentira, la verdad. Miren, ya agregué la mostaza. Vamos a agregar la ralladura. ¿Me ayudas con la crema? Claro, por supuesto. Vamos a poner la crema. Y che, en cero grasa ya tenemos grasas puras, grasas beneficiosas, los carbohidratos perfectos. Es una gran oportunidad. Es una ganga. Ya ven a mis teléfonos que están en su pantalla. Y pidan a nuestros asesores el precio especial del día de hoy para sazonarte, que es genial. Maravilloso. ¿Y con esto qué creen? ¿A dónde creen que nos vamos? ¿A dónde crees, Pedrito? A un corte. ¡Vámonos a un corte! ¡Regresamos! ¡Gracias, güero! Ahí se ven. Yo aquí le sigo dando a la casuela. Sí, tú dale. ¿Viste qué fácil? Gracias. Paso a paso de chuletas de puerco y crema de mostaza. Caliente el aceite, fríe la cebolla, las papas y cocina por unos minutos. Agrega la ralladura, el caldo de pollo y salpimienta al gusto. Deja cocinar hasta que se suavicen las papas. Por aparte, salpimienta las chuletas de puerco y séllalas en un sartén por ambos lados hasta que doren ligeramente. Calienta la crema, agrega la mostaza y salpimienta al gusto. Deja cocinar hasta que suelte el hervor. Ofrece las chuletas con un poco de las papas y baña con la salsa.